Bueno, Carbone, creo que tenemos un invitado de lujo. Tenemos un invitado, el embajador, el doctor Héctor Flores, un querido amigo, que se está metiendo, como siempre, en la política, como corresponde, porque él es un hombre político, por sobre todas las cosas. Y en estos momentos que estamos tratando de ver qué vamos a hacer con el peronismo en la Argentina, que lo están destruyendo desde adentro, pero qué mejor que el embajador, que además es el director de la Escuela Superior Peronista, de Escuela de Doctrina, para que los jóvenes entiendan de qué se trata el peronismo, y un hombre de la Comisión del Movimiento Nacional Peronista. ¿Cómo anda? Héctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto poder acompañarlos en este programa de análisis de la realidad, en Radio Eco, y bueno, efectivamente, desde muy joven, concretamente a los 19 años, tuve la inmensa responsabilidad que me dio el general Perón, después de haber pasado varios meses con él en Madrid. Yo en el año 65 fui el egresado con las mejores notas del primer curso de la Escuela Superior de Conducción Política, y en diciembre del 65 viajé a Madrid para hacer un curso con Gregorio Marañón en el Instituto de Cultura Hispánica, y allí tuve el privilegio de vida de no solamente conocer, sino que el general me indicara que tenía que estar todos los días a las 7 de la mañana para desayunar con él y pasar toda la mañana hasta después del almuerzo que yo me iba a hacer el curso con Gregorio Marañón. Y recibir clases particulares. Bueno, digamos que tuve desde las 7 de la mañana hasta las 10 que él salía a fumarse un cigarrito particular que fumaba él y a jugar un poco con canela, tinola, puki, que eran los... Los perritos bandidos que le decían. Los caniches que salíamos un poco cuando el tiempo lo permitía. Y después, cuando entrábamos, ahí venía la parte de constatación de qué es lo que yo había entendido o no comprendido bien. Claro. Hasta el almuerzo. A ver, pibe, ¿qué sabes qué aprendiste? Y yo me acuerdo que en uno de los primeros almuerzos yo le pregunté al general, dígame, mi general, ¿cómo es esto de los componentes de izquierda y derecha en nuestro movimiento? Entonces Perón me mira sonriente, me guiño un ojo y me dice dígame, Flores, dice, ¿cuál es la izquierda y la derecha de su plato? Digo, bueno, mi general, digo, el plato no tiene izquierda y derecha, es circular. Nosotros tampoco, dice. Nosotros somos un movimiento, dice. Un movimiento. No un sector, somos un movimiento. Ahora lo importante es que todos tengan los pies dentro del plato. O sea, eso rompe un poco con, mismo, la sectorización que hizo el kirchnerismo y la sectorización también que hizo, ahora, lo que serían los peronistas no kirchneristas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Digamos, hablar de kirchnerismo, de menemismo, de dualtismo y demás, yo creo que es una deformación por falta de cultura política. Es decir, Perón no fundó un partido. Perón tuvo que utilizar un partido a los fines electorales. Pero no nos olvidemos que Perón llega a ser presidente de la nación sin partido propio. Claro. El 24 de febrero de 1946, Perón gana las elecciones. A todos los partidos políticos juntos, a la Unión Cívica Radical, al Partido Socialista, al Partido Comunista, a los demócratas progresistas, a todos que se habían constituido la Unión Democrática, que, como si fuera poco, tenía el apoyo abierto de Sprint Braden, que era el embajador de Estados Unidos, que inclusive financió... La campaña. Sí, sí, sí. Braden o Perón. Entonces el tema no era un partido, era Braden o Perón. Y sin partido, cuando Perón trata con el radicalismo para tratar de sumarlo, el radicalismo estaba ya atrapado por la Unión Democrática. Pero un correntino, un viejo correntino radical, Hortensio Quijano, que tenía la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, se pone a disposición de Perón. Con la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, y con un pequeño partido que tenía una presencia acá en el Gran Buenos Aires, muy reducida, que era el partido laborista de Cipriano Reyes, que era un sello de goma, realmente el laborismo no tenía contenido de masas ni nada por el estilo. Es más, Perón quería diferenciarse de lo que era el laborismo británico, porque no era esa la idea exactamente. Le gana las elecciones a todos los partidos juntos. Entonces, yo en uno de mis últimos libros, El Peronismo Justicialista, en el último capítulo, hablo movimiento y partido. El que opera históricamente es el movimiento. Esto es como el cirujano y el bisturí. Es decir, el que opera no es el bisturí, el que opera es el cirujano. Ahora, claro, cuando tiene un bisturí mellado, es medio complicado. ¿Hoy por ahí lo ves muy mellado el bisturí? Yo creo que no hay bisturí hoy. Directamente. Hoy lo que hay son sellos de goma. Una de las cosas fundamentales de la Carta Orgánica del PJ de 1972, que tuve el gusto de participar en su redacción por pedido del general, nosotros ya desde el año 71 habíamos constituido con Leopoldo Frenkel el Consejo de Planificación del Movimiento, y preparamos los planes, Perón jamás llegó al gobierno sin un plan. Yo fui co-redactor del plan trienal de liberación y reconstrucción nacional. Ahora, nosotros partíamos primero de un análisis geopolítico. Perón siempre me decía, Flores, la verdadera dimensión de la política es la internacional. Dice, lo demás es pueblerino. Dice, el que no entiende cómo funciona el mundo. No puede resolver los problemas de la frontera para adentro. Dice, frontera que existe nada más que los mapas, pero no entre los pueblos. Y esto es lo que falta, esta falta de análisis y comprensión de la realidad mundial. Todo el fenómeno de la globalización financiera no ha sido debidamente analizado y conceptualizado por la clase política argentina, más allá de las pertenencias y de las afiliaciones partidarias que tienen poco sentido. Lamentablemente, la globalización que nace ya con la Trilateral Commission en los años 80, ha logrado que produzca beneficio la circulación del dinero sin ser invertido en la producción. Entonces, lo primero que hizo el actual presidente y su equipo económico fue ir a Davos el año pasado y decir, estamos con la globalización. Con lo cual, es decir, no tenemos un plan para rescatar la identidad del hombre argentino, restaurar nuestra identidad cultural, mejorar la educación, volver nuevamente a tener, como tuvimos, que fuimos número uno en los niveles y rendimientos educativos en América Latina. Hoy la Argentina está en el puesto 67 en las pruebas PISA, junto con Haití. A ver, esta decadencia, que no es simplemente un problema económico, un problema de salario, no tiene nada por el estilo, no tiene nada que ver con el fenómeno de la globalización. Pero además, la falta de capacitación de la mano de obra impide que vengan inversiones productivas. Si alguien tiene 100 millones de dólares para crear una industria, ¿quién va a manejar la industria? Si la mano de obra capacitada que creó el peronismo en la década del 40 y del 50, a través de las comisiones de orientación, de aprendizaje y orientación profesional, y después con la universidad obrera, tuvimos la mano de obra técnica calificada más importante de América. Hoy, consíganme un fresador. Un tornero, no hay. Un tornero, no hay. Entonces, estamos capturados por una realidad que es la globalización financiera, la ausencia de mano de obra capacitada y la ausencia de planes de mediano y largo plazo. Perón decía, gobernar es planificar. No hay ningún plan. Fiores, usted resaltó justamente que a nivel mundial uno tiene que entender cómo está armado el mapa geopolítico para realizar un plan interior. Nosotros, yo le quería preguntar esto. La CEPAL, que es un organismo estadístico muy interesante con respecto a los planes que aborda y los datos que analiza, indicó que en los cinco años que van de 2010 a 2015, la inversión extranjera directa en nuestro continente fue bajando a un porcentaje aproximado de 8% anual consecutivamente. El gobierno, ¿no sabía que el mundo estaba en una retracción de inversión directa o no quería saberlo? Yo creo que no es lo único que no sabían. Porque los empresarios, los CEO, como se ha popularizado ahora, a decir los CEO... Porque queda lindo, es paquete. Claro, es paquete. Justamente, justamente lo que no tienen es la visión de conjunto. Yo cuando en la Facultad de Derecho con Beberá y Allende estudiábamos Economía Política, lo primero que debe definirse para tener un modelo económico es el modelo de acumulación de capital. Yo quisiera preguntarle a Duhovne, preguntarle a Caputo, preguntarle a alguno de ellos, muchachos, ¿cuál es el modelo de acumulación de capital que tiene la Argentina? Lo único que tenemos es un sistema de endeudamiento perpetuo. Tampoco lo tuvimos bajo las administraciones de Néstor y de su mujer, que lo único que hicieron fue aprovechar la suba del precio de la soja, calculemos que en la época de Menem, cuando se crea la soja transgénica, la tonelada de soja no llegaba a los 80 dólares. Con Néstor Kirchner llegó a 670 dólares. Una barbaridad. Una coyuntura extranjera... A ver, ¿esto qué generó? Un ingreso, pero inmenso de divisas, pero un gobierno que no tuvo ningún plan más que hacer negocios en beneficio de personas o de sectores o de civismo. Pero no había ningún plan productivo. Y sigue sin haberlo. ¿Hay algún plan del lado de la oposición en este momento hacia 2019? Yo quisiera hacer primero una salvedad. No existe oposición en la Argentina. La oposición existe en los regímenes parlamentarios. Lo que existe en la Argentina es mucha gente que está en desacuerdo. Nosotros tenemos un régimen presidencialista. La oposición existe en los regímenes parlamentarios, como en Gran Bretaña, como en España, donde existe un gobierno alternativo. Pierden por un voto el oficialismo y la oposición ya tiene quienes van a ser los ministros y reemplazan al gobierno con la oposición que pasa a ser oficialismo. Pero eso es un régimen parlamentario, no en un sistema presidencialista. Entonces, acá lo que tenemos es desacuerdos, opositores, pero por distintos motivos. No todos tienen la misma escala de valores. Entonces, algunos pondrán el énfasis en la crisis educativa, en la pérdida de la identidad cultural. Otros pondrán en la baja capacidad adquisitiva de los salarios. Porque el salario no es un problema porcentual o de cláusula gatillo. El salario es una realidad que tiene o no determinada capacidad adquisitiva. Y la capacidad adquisitiva tiene que ver justamente con los precios de los productos. Y el precio de los productos no puede estar simplemente en manos de aquellos que creen que el único objetivo de la empresa es la rentabilidad. Es decir, estos son los desconceptos como para poder rearmar una Argentina a partir de la recuperación de una identidad, para que las nuevas generaciones se sientan parte de un proyecto de vida. Hoy las nuevas generaciones, y esto me gustaría también conocer la opinión de nuestro joven acá, es individualismo y materialismo lo que reina. ¿Es así, Chine? El individualismo, perdón, el individualismo en el sentido que se piensa mucho en sí mismo. La meritocracia, digamos. Más que meritocracia, digamos, se piensa en sí mismo y no se tiene un espíritu solidario. Esa idea del amor, como decía Evita, que es entregarse, el darse, eso se ha perdido. Se piensa mucho en sí mismo. Y el gran adelanto de las redes sociales y de los sistemas de comunicación ha estado lleno de conceptos que incentivan el consumo de bienes materiales, pero no la elevación espiritual, la solidaridad social, el sentido del servicio. Preguntémosle hoy a un joven por qué la Argentina no tiene servicio militar, como tiene Paraguay, como tiene Chile, como tienen todos los países del mundo. La idea del servicio ha desaparecido. Entonces, somos una multitud de individuos que nos juzgamos entre nosotros de acuerdo a lo que tenemos, no a cómo somos. Entonces, las nuevas generaciones privilegian el tener y no el ser mejor. Esto es uno de los temas más graves y lamentablemente yo no escucho a ningún político mediático hablar de esto. Carbone, antes de que el embajador nos deje, ¿querés hacer alguna salida? Sí. ¿Qué hacemos con el peronismo? Porque hemos tenido un montón de reuniones. Ayer hubo una reunión en provincia donde en una reunión del Congreso partidario decidieron, lo que no se hacía desde hace un montón de años, se estaba por perder la personalidad jurídica del justicialismo, entre gallos y medianoche, sin escribano, sin nada y levantando la mano todos a ojos cerrados, sin pensar en nada, volvieron a remodelar el estatuto del partido. La carta orgánica. La carta orgánica. Bueno, todo esto... Y por otro lado, en San Luis, esa reunión extraña a la que convocó el Alberto, que se le acopó el kirchnerismo, y ya consiguieron que la segunda reunión se haga en Avellaneda, que es un reducto kirchnerista. Sí, indudablemente que todos estos son intentos de sectores con intereses en permanecer fuera de la cárcel de Seiza o fuera de alguna de las otras prisiones que están de moda, porque, indudablemente, estos señores todavía no han hecho una rendición de cuentas de lo que tuvieron, de lo que manejaron, de por qué se enriquecieron personalmente, de por qué tienen cuentas offshore. Y no me estoy refiriendo solamente a los que han pertenecido al campo nacional y popular, sino también a los actuales. Es decir, realmente esto ratifica lo que te acabo de decir. Reina el individualismo materialista. Es decir, el acceder al gobierno no es un desafío para servir y transformar las injusticias, sino es la posibilidad de enriquecerse desmedidamente. Totalmente. Esto es muy profundo y esto es lo que tenemos que plantear. Esto es lo que tenemos que plantear. Es decir, quieren que venga Bergoglio. Bueno, no va a venir mientras sea la cosa como está. Pero justamente... Porque no quiere ser que lo usen ni de un lado ni del otro. Exactamente, exactamente. No quiere ser usado. Porque hoy solamente se usan a estas personalidades. Se usan para beneficios materiales y menores. Para tener el poder para seguir haciendo una carrera económica individual. Nada más. Es decir, ¿qué sentido tiene que este gobierno comience ya con una actividad de reelección? Yo pregunto una cosa. ¿Cuál fue la carta orgánica mediante la cual se eligieron los candidatos de Cambiemos? Fueron puestos a dedo. No, no hay carta orgánica. Entonces, ¿qué es Cambiemos? No es un partido. No existen partidos sin carta orgánica. La marca. Es un sello. Es un sello. Es un sello con globitos amarillos y bailando en los balcones de la Casa Rosada. Que es el Frente para la Victoria. A ver, el Frente para la Victoria fue justamente lo que charlábamos hace un momento. La idea de la transversalidad de Néstor Kirchner. Néstor lo que quería era justamente eliminar la identidad ideológica del justicialismo. Y por eso inventa un partido que se llama Partido para la Victoria. Un sello de goma sin ningún contenido, ni ideología, ni nada. Para que el Frente no se llamara justicialista. Para que el Frente se llamara Frente para la Victoria, que suena a amontonamiento para ganar. A ver, la ausencia total de contenidos. ¿Qué es eso? Frente para la Victoria. La sidra, que no existe más. Por eso. Sí que existe. Flores, la verdad que ha sido un placer tenerlo en el estudio. Y bueno, esperemos contar con su presencia nuevamente muy pronto. Para que sigamos hablando mitad de historia y mitad... Digamos que la historia nos trae la posibilidad de comparar lo que ha sido y supo ser con lo que tenemos hoy. Y un poco de la política internacional, que es muy importante. ¿Qué hacemos nosotros desde Cancillería con el mundo? Sí, indudablemente yo estoy a disposición de ustedes, por supuesto. Esto, ahora, si me permiten, cuando hablamos de historia, es un tema demasiado importante. Porque la historia es la memoria de los pueblos. Los pueblos que tienen relato como el nuestro. Donde creemos que Urquiza fue prócer cuando en realidad se alió a Brasil, que estaba en guerra con la Argentina. Y traicionó a la patria separando a Entre Ríos y Corrientes de la Confederación. Y se puso a las órdenes del Duque de Caxías, previa, cobro de 100.000 patacones, plata. Plata fuerte de aquel entonces. Sí, sí, plata de aquella época, para traicionar a la Argentina. A ver, pongo este ejemplo, porque, a ver, el monumento a Urquiza, a mí me causa escalofrío. Porque es el monumento a la corrupción, es el monumento a la traición, es el monumento a la ignominia. Y, sin embargo, está ahí. O sea, que no es ahora. Está ahí. Es decir, la Argentina ha vivido relatos. Desde 1810 a la fecha. Exactamente. Entonces, el tema del peronismo... Nadie dice que Mariano... Nadie conoce la historia. Conocen relatos. Nadie dice que Mariano Moreno lo mandó a Castelli a Brasil a ofrecerle al embajador inglés ser colonia británica. A Lord Stangford, efectivamente. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor. Un placer.